El señor Bartomeu no ha movido el culo cuando le pidió a Messi que viniera a Neymar. Pero hostia, a mí se lo ha mandado todos nosotros, ¿no? Que este tío viene aquí así, que era así, ¿eh? Yo no lo puedo tener en euros, pero también estoy de acuerdo que 700, no se pueden pagar, pero 200, 300, si se quiere ir, que se vaya. La leche, muy mala leche, muy mala leche, porque no se puede ir el Messi. ¿Cómo se va a ir el Messi? ¿Verdad que no? Yo creo que si alguien sobra, yo creo que está dentro de la directiva más que en los jugadores. Creo que vamos, si déjenme escapar al Messi es para darle dos hostias a la junta entera. Creo que cometen un gran error. Bueno, pues es una cosa para mí muy inesperada, porque era como un bastión en el Barça. Un muchacho en el que la juventud se veía reflejada, tenía muy buena prensa, porque se la había ganado y sabe mal que se marche. Verás, el Barça le debe mucho, mucho, mucho a Messi. Pero Messi le debe muchísimo, muchísimo, muchísimo al Barça. Un día la pulga vino, enanita, enferma, raquítica, aquí, los médicos de aquí lo levantaron, y el Barça hizo de él una gran estrella. Él se la ganó y nos dio muchas tardes de gloria. Pero cientos de miles de socios y aficionados lo idolatraron, lo reverenciaban. Y él les paga con una salida de esta manera, que se vaya ya. Pero vendido, no por el morrete. Y vendido será el último favor que le haga al Barça. Eso es todo.